A este gato yo lo bailo Al derecho y al revés Y lo haré repiqueteado Pa' que así lo vea usted Cómo baila con su china Ese negro cordobés Ven y china pa' acá Mira vuelta pa' allá No mires para atrás Que perdés el compás Me voy a demostrar Cómo cesa matear Con mi facilidad Mira qué caridad Cómo baila con su china Ese negro cordobés Allá voy otra vez A mateando mejor Esta vez te lo haré De mi quejadito Taquito vacado Otro taco pa' allá Taca, taca, taca Sin perder el compás Yo le paso la escobita Hágame la caridad Te has portado china linda Quien te ha visto Y quien te ve Reboleando la pollera No bailas nada tan bien Y se viene la segunda Este gato cordobés Ven y china pa' acá Media vuelta pa' allá No mires para atrás Que perdés el compás Te voy a demostrar Cómo cesa matear Con mi facilidad Mira qué caridad Que le pone la tapita Zapateando a ese varón Allá voy otra vez Zapateando mejor Esta vez te lo haré De mi quejadito Taquito vacado Otro taco pa' allá Taca, taca, taca Sin perder el compás Yo le paso la escobita Hágame la caridad Hágame la caridad Gracias por ver el video